Cambiando un poquito de tema, una nota algo controversial, porque fíjense que después de que el ex de Paulina, pues bueno, estuviera haciendo un poco de drama, Colate hace unos días formaba tremendo el boroto y pataleta para que Paulina le entregara el pasaporte de su hijo e irse de vacaciones navideñas con él, pues ¿qué creen? Después de que pensábamos que ya todo estaba en paz, Colate volvió a despotricar mi Jessy en contra de Pau y ahora de su ex suegra Susana Dosamantes. ¿Y de qué manera? Esto lo hizo en un programa de España, fíjese, él aseguró que su ex suegra es la culpable de todo, de la mala relación que tiene con Paulina y que incluso la cantante se ha gastado alrededor de un millón de dólares en abogados en contra de él, solo para fastidiarlo, digámoslo así, desde que iniciaron este proceso de divorcio, desde que se divorciaron, de hecho, enfrentan una batalla legal por la custodia del niño que los ha traído de corte en corte, que no lo dejan ver, después el niño pudo por fin salir con él y yo creo que ya era para que se estuviera tranquilito. Cada vacaciones es el mismo pleito a mi Jessy. Y va a ser lo mismo, si no se ponen de acuerdo al que la llevas el niño. Tiene razón. Muchas gracias, Asu. Le cayeron a balazos a una familia mexicana residente de Chicago cuando estaban de visita en México. Unos sujetos los emboscaron dejando heridos a un padre de...